Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el rosa de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, confundir la noche con los días, caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo, Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida, contemplar la vida desde arriba, divisar la estrella más pequeña, olvidar la muerte y la tristeza, Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas, escuchar tu voz en otra boca, respirar el aire más profundo, confundir lo mío con lo tuyo. Música Mira como estoy, por ti cosa buena, mira ven que te quiero, por tu amor me desespero, a mi la ven, 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 ven. Mira que yo quiero ser para ti, oye cosita buena, ven, 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 ven Enamorado 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 Enamorado